Cristian Nodal, el famoso cantante de música regional mexicana, pues sigue cosechando éxitos pero también tiene ciertos inconvenientes legales, eso no es un secreto para nadie y también tiene estas situaciones amorosas que parecen no irle nada bien. Sin embargo, lo que está haciendo noticia actualmente es precisamente el apoyo que el cantante le ha brindado a su familia recientemente, sobre todo en el caso de su mamá Cristian Nodal porque justamente ha causado mucha preocupación un mensaje que Cristi estuvo colocando a través de las redes sociales y es que la madre de Cristian Nodal estuvo dejando entender que precisamente no está pasando un buen momento de salud en la actualidad y justamente utilizó estas plataformas digitales para poder expresarse de cómo está en estos momentos y agradeciendo precisamente el apoyo que está recibiendo de su familia. Y es que fue justamente a través de las redes sociales donde Cristi Nodal estuvo entonces preocupando mucho a sus fanáticos y también a los fanáticos del cantante al hablar de su estado de salud. De hecho, además, ella estuvo dejando en evidencia que Cristian Nodal es un muy muy buen hijo y según lo que ella estuvo escribiendo a través de su publicación, Nodal siempre está junto a ella y junto a su familia muy a pesar de que pueda estar con muchos compromisos o que pueda estar muy ocupado en algún momento. Por eso, ella estuvo agradeciendo entonces que estuviese con ella en estos momentos difíciles y también aseguró que ella lo necesitaba a su lado. Sin decir entonces específicamente qué es lo que está ocurriendo con su salud, la mamá de Cristian Nodal estuvo pues también deseando que su salud mejore para poder seguir adelante y pues ella decía, no importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo, todo por estar con nosotros en las buenas y en las malas y cuando más te necesitamos. Así iniciaba la publicación y luego decía, ya van más de tres años de lucha. Pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más. Esto pues obviamente causa mucha preocupación entre sus seguidores porque no sabe a ciencia cierta sobre qué está hablando. Y pues decía, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes, mi pequeña familia. Así que también agregaba, pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca. Dios es grande, los amo y gracias por tanto. Pero obviamente no ha sido la primera vez que Cristian Nodal ha estado atravesando por una situación de salud. De hecho pues la madre de Cristian Nodal también en otras oportunidades ha preocupado mucho a los seguidores del cantante y también a sus seguidores donde ella es muy popular a través de las redes sociales. Así que bueno, nosotros desde Famous Close Up enviamos la mejor energía para su pronta recuperación y te invitamos a ti también a que dejes tu comentario y también nos ubiques en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.